Después de 11 días de haber entrado en vigor el incremento de entre 12 y 18% a la tarifa del pasaje o servicio de taxis mismos que habían sido autorizados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte, no son pocos los trabajadores que no están respetando las indicaciones, pues la mayoría no ha colocado a la vista de los pasajeros el tarjetón que contiene los precios hasta los diferentes puntos. Al respecto, Felipe Llanovelo, secretario de Trabajo del Sindicato de Taxistas Tiburones del Caribe, comentó. Sí, principalmente es esto, estamos concientizando a los compañeros que pasen a buscar sus tarifarios, precisamente acabamos de pegar una cintura en la parte de atrás, donde se les informa que va a haber una revisión por parte de la autoridad de Sintra, para que ellos cuenten con los tarifarios a mano y a la vista del público. Ahora bien, también se les está concientizando a los compañeros para que ellos dialoguen con el usuario antes de abordar el taxi y les hagan saber cuál es el precio oficial de la tarifa. El directivo del gremio taxista dio a conocer que desde el día lunes están realizando una campaña donde se invita a los ruleteros a adquirir sus respectivos tarifarios, ya que inspectores de la Secretaría de Enfraestura y Transporte ya están realizando sus operativos con llamados de atención y en caso de reincidencia ya se aplicarán las sanciones correspondientes. Nos comentaron que 15 días a partir de esta fecha tentativamente va a ser la revisión a los vehículos que no tengan. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.